Estudios, a nuestro invitado especial del día de hoy, vamos a hablar sobre derecho médico y ya nos acompaña el abogado especialista en esa rama, el doctor Milcea de Centurión. Doctor, bienvenido a Eche Derecho, un gusto. Buenas tardes, Vanessa, encantado de estar en tu programa y gracias por la invitación. Doctor, yo siempre ahí en tribunales, cruzándome contigo, veo ahora los casos que tenés de médicos, que tanto se habla, pero ¿a qué se refiere el derecho médico en sí? ¿No es lo mismo que medicina legal, que es la materia que se cursa en la Facultad de Derecho, verdad? Sí, Vanessa, la medicina legal es una subespecie del derecho médico. En realidad, el derecho médico es el género y abarca el conjunto de normas jurídicas que se refieren a las responsabilidades de los galenos y también los derechos de los pacientes. En cambio, la medicina legal atañe justamente sólo a lo que puede llamarse medicina forense, que hace alusión a la investigación de lo que sería propiamente la mala praxis como tal y también lo que se da como materia en la facultad que abarca el estudio de tanatología y la investigación propiamente de esas situaciones. El derecho médico es, digamos, el conjunto en sí, o sea, que a nivel general, ¿verdad? La materia en sí. Así es abarcativo de la medicina legal. ¿Y cuáles son las subdivisiones, doctor? ¿A qué específicamente hoy un abogado se puede especializar? ¿Qué puede hacer mediante esa el derecho médico? ¿Cuáles serían sus especialidades más concretas en casos que se dan actualmente? Bueno, lo que principalmente en el mundo práctico observamos es lo que mal se llama mala praxis, porque en la nomenclatura jurídica nuestra no existe la mala praxis como tal como sí existe en Chile, por ejemplo, en que hay una norma específica que la define y que abarca no solamente a los profesionales médicos, sino también farmacéuticos, licenciados en enfermería, radiólogos y tiene una una norma expresa que establece cuáles son las conductas punibles. En cambio, en nuestro sistema se rige por el sistema ordinario, por el código penal o por el código civil. Si vamos al código penal encontramos dos figuras que son características, que son el homicidio culposo y la lesión culposa. Inclusive te diría que la lesión grave se descarta porque en el acto médico normalmente no hay intención de dañar, en cambio en la lesión grave uno de los requisitos es que exista la intención de causar un perjuicio y en ese sentido no puede dentro del acto médico calificarse como lesión grave porque el médico no tiene la intención de dañar. Ahora, sí puede tener un resultado equívoco, un resultado dañoso, pero eso nos lleva a las dos figuras anteriores que son o la lesión culposa o el homicidio culposo. No existe esa mala praxis que tanto se habla, cirujano fue condenado por mala praxis, o sea, ese hecho punible en sí no existe, sino que estamos hablando de homicidio, negligencia médica también se habla mucho, doctor. Tampoco. Tampoco es adecuado el nombre que se le da. Folclóricamente se conoce así como mala praxis, negligencia médica. O negligencia médica. Y es un error hablar así. Es un error porque o es homicidio culposo o es lesión culposa que son digamos el 99% de los casos que llegan a tribunales tienen esa carátula y esa calificación jurídica y que es la correcta. Cuando se califica como lesión grave normalmente se desestima porque no reúne los requisitos, principalmente el dobro. Porque la lesión o el perjuicio en la salud del paciente puede ser muy grave, pero no por eso va a ser lesión grave porque la figura jurídica lo que exige es que el agente, el sujeto activo del delito, en este caso el médico, haya tenido la intención de perjudicar al paciente y eso... El dolor. Sí, nunca existe, por lo menos en un 99% no, salvo que realmente hablemos de una situación en que el médico intencionalmente recibe al paciente y con esa con ese ánimo realiza un acto que lo perjudica, pero tendría que ser una descripción así como muy muy alambicada, muy aislada, ¿verdad? Ahora bien, en el ámbito de la culpa tenemos que distinguir, ¿no? En todo, en toda Latinoamérica se ha instalado un paradigma, digamos, que se considera que la medicina es una ciencia exacta. Entonces, si se hace bien la aplicación del protocolo, el resultado tiene que salir bien y ese es un error. En realidad, no porque se apliquen todos los pasos del protocolo, el resultado va a ser positivo. No es una ciencia exacta y esa idea que se ha instalado en nuestras sociedades genera denuncias. Vane, te vas a fijar que, en general, las denuncias por las supuestas malapraxis han aumentado en forma geométrica en los últimos tiempos y tiene mucho que ver con la idea que te estoy mencionando. Se cree que es una ciencia exacta y que si se hace bien el resultado va a ser positivo y no es así porque existen demasiadas variables que intervienen. Depende de muchas cosas del organismo, o sea, no solamente de la intervención médica, ¿verdad? Vayamos a un ejemplo sencillo. El soganafiláctico, es decir, la reacción alérgica a una droga. Siempre hay probabilidades de riesgo, como dicen, ¿verdad? Igualmente, aunque se hicieran todos los estudios previos para la aplicación de una droga, es decir, si una persona es o no alérgica, lo que la ciencia establece es que la persona puede estar sometida al mismo estímulo o a la misma droga en diversas ocasiones y no reaccionar. Y sin embargo, en una ocasión aislada reacciona y esta reacción le produce la muerte. Entonces, no hay un parámetro exacto en cuanto a en qué momento el sujeto puede tener una reacción alérgica o shock anafiláctico, que es el nombre técnico. Otra idea que se ha instalado mucho en la sociedad, y esto te hablo desde el río Bravo hasta la Patagonia, es que existe una sobreinformación en cuanto a que la persona o la persona común, por así decirlo, cualquier profano como nosotros, accede a procedimientos médicos a través del YouTube o del Internet y esta información no es suficiente para formarse ese criterio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno llega a una urgencia y principalmente esto se trata con los casos pediátricos, van a ver que los familiares del paciente o a veces los pacientes mismos sugieren una conducta médica, como por ejemplo hacerse una radiografía o una ecografía, que son estudios complementarios y que no necesariamente definen la conducta del médico. Entonces, cuando uno no conoce a cabalidad, una ciencia evidentemente se casa con la primera definición o la primera indicación que uno encuentra en Internet y esa información es sesgada, es limitada y puede generar un inconveniente porque va a creer que el médico o no está queriendo atenderle o está tomando una conducta equivocada. Y también hay algo crucial, se ha perdido el paternalismo que existía en todas las profesiones, no solamente en la medicina. Antes, cuando un abogado decía esto es lo que hay que hacer, se tomaba como palabra santa. Pasaba lo mismo con el médico. Claro, el médico ya dijo y ya está, es la única cura que hay para el paciente. ¿Y ahora? Sí, era como cosa juzgada. Hoy día no es así. Entonces, todo pasa por el sedazo de la crítica, la razón y el análisis, que por un lado está bien porque somos herederos de cuna dictatorial, pero ponerlo todo en tela de juicio también es un extremo y el médico también en la cantidad de pacientes que tiene normalmente, principalmente en el ámbito público, ya no tiene tiempo de hacerle una anamnesis, es decir, un interrogatorio muy acabado al paciente. No hay el establecimiento de una relación más empática y procede como si el paciente fuera del carpintero a la madera. No hay una relación personal. Entonces, cuando se pierde esa relación personal, se pierde también la figura paternalista y la confianza que antes se establecía previamente a cualquier procedimiento. Entonces, y este es un consejo para cualquier, cualquier profesional de blanco, es importante, es importante el diálogo con el paciente. Contarle los riesgos que hay. Contarle, hablarle, tratar de establecer un vínculo, aunque sea brevemente de carácter personal, que le note como ser un mano al médico. Eso es importantísimo, porque desde el momento que se establece ese vínculo y esto, este no es un estudio aislado. Hasta con los secuestradores sucede lo mismo, como el síndrome de Estocolmo. Hasta llega a un extremo. Es un extremo, pero cierto, cuando uno se sitúa en una posición humana ante otra persona, entonces, el vínculo hace que sea más difícil que se establezca una demanda en contra del médico. Y esto no todos lo manejan. Principalmente en estos tiempos en que los millennials están pasando a ser profesionales y ya de por sí el influjo de la tecnología hace que las relaciones interpersonales sean más difíciles, porque están imbuidos de los mecanismos antipersonales de comunicación, como que todo es por chat. Claro, parece tan irreal todo al final, ¿verdad? Todo virtual. Todo virtual. Entonces, recomendar a los médicos ese vínculo entre médico-paciente. Y eso me hace pensar en algo, ese documento que siempre firman en los hospitales. ¿Se desliga en alguna responsabilidad del médico o qué es lo que se dice ahí? Porque yo escucho que dice, tiene que firmar y si le pasa algo, no es responsabilidad ni del hospital ni del médico. ¿Qué es lo que se firma ahí, doctor? ¿Cuáles son las cláusulas? Tenemos dos extremos. Algunos sobrevaloran el consentimiento informado. Eso, el consentimiento, sí. El consentimiento informado. Informado. Sí. El tratamiento médico sin consentimiento es de por sí un delito establecido en el artículo 123 del Código Penal. Tiene pena de multa. En realidad es un delito muy leve. ¿Cómo es? Se llama tratamiento médico sin consentimiento. Tiene pena de multa. Pero hay tres cuestiones muy importantes. Qué bueno que tocas el tema. Los médicos tienen un terror a hacer procedimientos cuando el paciente no autoriza. Pero existen tres excepciones. Una es que el paciente esté inconsciente. Si está inconsciente, evidentemente no se le puede pedir ningún consentimiento y hay que hacer lo que sea necesario. Claro, para salvar su vida. Para salvar la vida. No sé, digo. Sí, es para salvarle la vida o la salud. O preservar la salud. En realidad, y esto tiene que ver con un principio general que es el bien superior por sobre el bien inferior. Entonces, esta balanza tiene que hacerse en fracción de segundos en lo que el paciente necesita. Entonces, no se puede dudar siquiera entre hacer y no hacer es mejor hacer. Siempre. Ese es el consejo. Por otro lado, aún cuando no haya posibilidad de obtener el consentimiento, lo que establece la ley es que se debe proceder si se supusiera que el paciente daría su consentimiento para realizar el procedimiento. Porque hay casos en que, por así decirlo, no hay forma de que firme un documento y hay que proceder instantáneamente. Y hay un tercer factor en el que, por ejemplo, el paciente, si recibe la información, puede tener una reacción mucho más perniciosa de saber que está en una situación grave. Entonces, es preferible omitir la información. Ahora, si la regla general es que el paciente debe tener conocimiento satisfactorio de cuáles son los riesgos, a qué procedimiento va a ser sometido y se le debe explicar. Pero si no existe esta situación, por los motivos ya mencionados, entonces, la ley le exonera al médico. Es las famosas transfusiones para los testigos de Jehová. Exactamente. ¿Cómo actúa y el médico no hace si no hay consentimiento? En realidad, lo que la ley le permite es hacerlo porque, evidentemente, el bien superior es la vida. El consentimiento es una cuestión formal, inclusive, que no tiene relevancia, o sea, no tiene tanta relevancia como salvar la vida o la salud del paciente. Claro. ¿Qué es el consentimiento, doctor, en derecho médico? Porque yo, por ejemplo, si me siento mal, recurro a un médico, confío en sus conocimientos, lo que me va a recetar, lo que me va a sanar, ¿verdad? O sea, yo de esa manera ya estoy dando mi consentimiento, ¿cómo sería? Sí, en realidad que... O una práctica más... El consentimiento informado, en general, debe ser escrito, pero si no está escrito, nada dice que deba... En ningún lado del artículo 123 se menciona que el consentimiento debe ser de tal manera. No necesariamente debe ser escrito, puede ser verbal. En los procedimientos... Y ese ya es un consentimiento. Evidentemente. El hecho que yo consulte y le pida un medicamento. Lógico, en los... Principalmente en los tratamientos odontológicos existe una omisión del consentimiento escrito. Pero nadie abre la boca de manera forzada, ¿verdad? Todos queremos tener los dientes lindos, ¿verdad? ¿Y qué pasa, doctora? Y, por ejemplo, si hubo una... ¿Cómo es una negligencia? ¿Cuál sería el término correcto de utilizar o...? No, la sanción específica es la multa por el delito de tratamiento médico sin consentimiento. Porque hay veces que te... Como, sí, o sea, abrís la boca pero te hacen nomás sin consultarte y como uno no entiende... A ver, el entendimiento... Ese es un punto. Para los brasileños existe una norma, pero es de carácter ético. Ellos tienen un tribunal de ética en que el médico tiene que asegurarse de que el paciente entendió lo que se le iba a hacer. En nuestro sistema eso no existe. Que haya consentido de una u otra manera permite que no haya sanción. O sea, le exonera al profesional médico de sanción. Porque no configura los elementos del tipo penal, ¿verdad? Ajá. Con que se le haya explicado. Ahora, si no entendía una cuestión, es subjetiva al paciente. Claro. Pero ¿cómo el médico se sustenta o demuestra que sí le informó? Si no es escrito. Y básicamente, bueno, ahí entramos en un problema que es de la prueba. Pero, básicamente, si abrió la boca en el caso del odontólogo, si estaba con un enfermero que puede ser testigo, entonces ya se va armando la prueba. No. En general, nadie se somete a un tratamiento médico sin consentirlo. Claro, por algo recurrís. Y tampoco los médicos tienen un interés en someter al paciente. No son torturadores, ¿verdad? Claro. A no ser que seas un enemigo justo que te tocó y te quiere matar, ¿verdad? Sí, eso sería muy raro. Ay, ya, es otra cosa. Sí. Doctor, te quiero preguntar, después de la pausa, si te parece, el tema de la vacuna, también tema del COVID, tanto se habló de los médicos, todo eso, ¿te parece? Sí, para adelante. Hacemos la pausa brevemente y seguimos hablando de derechos médicos aquí con el especialista, el abogado, Minciada de Centurión. Ya volvemos. ¡Gracias!